En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7... Los gobiernos federal y el de Michoacán refuerzan la vigilancia para garantizar la seguridad tras los ataques del martes contra la policía federal. Que se habla de dos mil elementos más de policía federal. La decisión del gobierno federal es que ante estos hechos el gobierno federal no se va a salir de Michoacán. Los elementos se agregaron a los que ya vigilan Tierra Caliente y la costa michoacana. El gobernador Reina reveló que hubo una reunión de Gabinete de Seguridad Estatal y se decidió reforzar las medidas preventivas tras los ataques del martes. Instruimos al secretario de Seguridad Pública, al procurador y estamos en el contacto directo con todas las policías municipales a fin de que hagan el mayor de los esfuerzos para que aquí al fin de semana permanezcan con la mayor cantidad de efectivos posibles a disposición de la ciudadanía. O sea, vigilando, transitando, recorriendo sus lugares para ver que no haya nada anormal. No tenemos ningún indicativo de que pueda suceder, pero es un asunto estrictamente de prevención. En rueda de prensa consideró que los ataques fueron una reacción de la delincuencia ante la labor de los cuerpos de seguridad. Que están cumpliendo con su cometido y que entonces los delincuentes sienten que tienen que atacarlos para proteger sus intereses, porque muestra que está trabajando en beneficio de la sociedad para precisamente darle tranquilidad y seguridad frente a los delincuentes. Con la llegada de refuerzos federales en la región de Tierra Caliente y Costa Michoacana, son de las zonas más vigiladas del país. Con información de Sandra Sáenz, Informa Acosar TV.